El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, designó como nuevo gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León. Pese a que en el presente año se han generado cerca de 40.000 empleos, no se han podido recuperar los empleos perdidos en Ciudad Victoria y Mante. Agentes viales son observados por funcionarios de primer nivel advertidos de que no cometan abuso alguno contra ciudadanos. Para lograr avances en seguridad es necesario que las corporaciones pongan la integridad de los ciudadanos en primer lugar, afirmó Matthew Ortiz. En Ciudad Victoria fueron ofertadas más de 100 plazas laborales para personas con capacidades diferentes y de la tercera edad. Un helicóptero se desplomó mientras realizaba trabajos de fumigación en plantillos de Amapol en Guerrero. En Europa se ha registrado el nivel más alto de personas infectadas con VIH desde el 2016.